But you know I'm gonna get it, cause I'm trying to be the realest And the one you really feeling when you're looking at the ceiling And you know I'm all up in it, so you're stressing me Cuidame de la pobreza, cuidame de la tristeza El haberme portado mal, en dejar el pasado atrás Cuidame de la pobreza, cuidame de la tristeza El haberme portado mal, en dejar el pasado atrás Cuidame de las mentiras, la gente que me envidia Ofréceme armonía de mis pesadillas Nunca me abandones cuando más te necesite Dame la esperanza para que no me suicide El cariño que me falta, todo lo que prometiste Sácamelo mal con el odio que me diste Nunca me dejes pensando que todo lo que hago se está acumulando Si estoy incorrecto, ayúdame a hacer lo correcto No soy perfecto, échame la mano con todos los dedos Poder cambiar mis defectos, no consumir elementos con malos efectos Olvidarme quien yo soy, ver a donde voy Mejores decisiones, nunca me abandones Cuidame de la pobreza, cuidame de la tristeza El haberme portado mal, en dejar el pasado atrás Enséñame lo que está bien, enséñame como ser fiel Nunca me maldigas, cose mis heridas Acompáñame en la vida Siempre corazón frío, yo tuve mis razones Y no fue lo bueno, pero que puedo hacer si me faltan al respeto No quiero demostrar mi debilidad, porque será, me quieren ver mal Calla los rumores, quítame de dolores Y cuida mis espaldas, izquierda a la derecha Que conmigo no se metan Si se creen de mente, que me lleguen desde frente Daré la habilidad, de caminar en paz La oportunidad, de no voltear pa' atrás Cuidar de los demás, que no haya necesidad Apártame de envidiosos y celosos Sálvame de los venenosos Protégeme de los mentirosos Rodéame de puros ambiciosos Cuídame de la pobreza Cuídame de la tristeza El haberme portado mal, en dejar el pasado atrás Cuídame de los demás Cuídame de los demás Cuídame de los demás